¡Suscríbete! Vamos a ver quién será ganador o ganadora, verificamos datos completos, bono 42, es para Diana Noguera, para ella felicitaciones, etiquetes arriba, bono 43, vamos a verificar datos completos, nombre, apellido, célula, número telefónico, bono 43, no tiene número telefónico, queda anulado, etiquetes arriba, bono 43, importante que sus datos estén completos antes de ingresar los cupones de nuestros buzones. Bono 43 es para Julián Otalora, para ella felicitaciones, etiquetes arriba, bono 44, verificamos datos completos, bono 44, será ganador o ganador, hay un bono de 5, 14 mil pesos, bono 44 para Elsa María Ramírez Flores, felicitaciones, etiquetes arriba, bono 45, vamos a verificar bono 45, será ganador o ganador. Bono 45 para el señor Nelson Daniel Renquito Fernández, para ella felicitaciones, etiquetes arriba, bono 46. Vamos a verificar datos completos, recuerden que ustedes pueden actualizar sus datos personales en los puntos de información de nuestros almacenes, bono 46, felicitaciones, Luz Magali Montenegro, compañeros, etiquetes arriba, bono 47. Bono 47, invitación para que visiten nuestro nuevo sitio web, almacenesla14.com.co, ahí conocerán los ganadores del festival millonario de este sorteo y de los anteriores. Verificamos, ganador con nosotros, Juan Pablo Rodríguez, para ella felicitaciones, compañeros, etiquetes arriba, bono 48, será ganador o ganadora, bono 48, verificamos datos completos, es para Norlin Giraldo Valencia, para ella felicitaciones, etiquetes arriba, bono 49. Bono 49, recordamos que es importante que los resultados estén completos, antes de ingresar los cupones de nuestros buzones, bono 49, Carlos Mauricio Ríos, Grijales, para ella felicitaciones, etiquetes arriba, bono 50. Vamos a verificar, ganador o ganadora de un bono de 114.000 pesos, bono 50, felicitaciones, para Alexandra Rodríguez, para ella felicitaciones, ganadora con nosotros de bono 50. Cada semana ustedes pueden participar en el sorteo de uno, de los 200, 14, 1, se amacena el a 14, sortea cada semana, amacena el a 14, siempre te da más.